Título del mensaje ¿Por qué? Diga conmigo ¿Por qué? ¿Se ha hecho usted alguna vez La pregunta ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Yo creo que todos Hemos tenido un porqué en la vida ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando uno mira Sudamérica Uno ve En Argentina Los países libítrofe Uno ve grandes iglesias Cuando uno va a Perú Uno ve iglesias Grandes iglesias Es como Algo normal Que hayan varias iglesias Fuertes Iglesias Maduras Iglesias que crecen Y crecen Y crecen Cuando uno va a Brasil Brasil Se calcula que Un 30% de brasileños Son evangélicos O sea Cerca de 50 millones De brasileros Son evangélicos Usted va a las iglesias De Brasil Y usted va Y esta iglesia En Brasil Es una iglesia Normal en Brasil Cuando uno va A Colombia Uno va A Colombia Y hace poco día Estuvo acá El pastor Rodrígue Junto con la pastora Y tienen iglesias Que son Multitudinarias De crecimiento De desarrollo Cuando uno va A Bolivia Bolivia En Sucre En La Paz Uno encuentra Iglesias Fuertes Grandes Entonces Yo me pregunto ¿Por qué Aquí en Chile Un país Que durante 30 años Fue próspero Fuimos bendecidos ¿Por qué No tenemos Megas Iglesias ¿Dónde Está el problema? Entonces la palabra Es por qué ¿Por qué No tenemos La habilidad La capacidad Para desarrollarnos De tal manera Que podamos tener Grandes iglesias ¿Para qué hablar De Estados Unidos? ¿Para qué Hablar De Países Donde De De cuántos Se llaman Japón Las iglesias Grandes Las megas Iglesias No, no China Japón ¿Verdad? Que son Grandes Templos Indonesia Iglesias Que son Imagínense Los avivamientos Que se están Viviendo En África En Nigeria Donde Se juntan Un millón De personas Para alabar A Dios Donde Se llenan Los estadios Donde Se llenan Se llenan Lugares Avenidas Donde la gente Busca a Dios Donde la gente Se acerca A Dios Pero El problema De esos Países Donde Falta el agua Hay hambre Entonces La pregunta Que uno Se hace Tal vez A esta hora De la mañana O yo me pregunto ¿Acaso siempre Tendremos que estar Viviendo necesidades Para acercarnos A Dios? Siempre vamos a tener Que tener un problema Una piedra en el zapato Para acercarnos A Dios ¿Por qué no acercarnos A Dios Por gratitud? Porque tengo vida Porque tengo dos piernas Porque tengo dos manos Porque puedo hablar Porque puedo ver Porque tengo una familia Porque tengo una esposa Porque tengo un hijo Porque tengo una casa Porque tengo un techo Porque tengo un plato De comida Porque ¿Por qué no puedo Ser Gente agradecida? ¿Por qué no podemos Ser gente agradecida? Entonces Dios puso esta palabra En mi corazón Y quiero invitarlos Para tratar De alguna manera Los por qué Diga conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Isaías 45, 22 Vamos a salir De Isaías Capítulo 45 Versículo 22 Leo la palabra En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Dice Miradme A mí Y sed Salvos Diga conmigo Todos Todos Los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más O sea Aquí Aquí hay un principio Que usted y yo Tenemos que entenderlo Que usted y yo Venimos a la iglesia ¿A qué? A mirarlo A él Y él Se llama Cristo Usted no viene aquí Por el pastor Chaparro Usted no viene aquí Por el pastor Irra Usted no viene aquí Por el pastor Pedro Juan O Diego Usted vino aquí A la iglesia A mirarlo A él Ahora ¿Cuál es el beneficio Cuando yo lo miro A él? Ser salvo Ser salvo ¿Sabes lo que significa Ser salvo? Cuando yo no era cristiano Yo era católico Apostólico Y romano Cuando yo decía Cuando me muera ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Voy a despertar algún día? ¿Dónde voy a despertar? A lo mejor voy a despertar Como pajarito A lo mejor voy a despertar Uno Cuando no tiene luz De la Biblia De la palabra de Dios Yo decía Me voy a morir Pero ¿Hasta cuándo? Pero si yo lo miro a él Voy a ser salvo ¿Qué voy a ser? Si yo lo miro a él Voy a ser Salvo Entonces El primer principio Que la iglesia Debe tener Es que la iglesia Lo mira A él Porque yo tengo defecto Porque todos tenemos defecto Porque todos nos equivocamos Porque todos fallamos Porque de una o de otra manera El único Que no tiene pecado Es él Entonces Si yo lo miro a él No me voy a equivocar Me voy a firmar Voy a estar firme Si siempre lo estoy mirando A él Ahora ¿Por qué tengo que mirarlo a él? Porque Como decía El pastor Pablo En la mañana Él fue sin pecado Él Él no tuvo pecado Todos nosotros Pecamos Delante de la presencia De Dios Todos No hay Ni uno Perfecto Pero estamos Tratando De entender ¿Por qué No crecemos? No crecemos Entonces la Biblia dice Miradme Y ser salvo Todo Y esto no es para Algunos Esto es para Para todos Esto es para Derecha Izquierda Centro Chico Chico Gordo Flaco Esto es para Todos O sea yo Lo primero que tengo Que cuando entro Por ese Por el portón De la iglesia Lo primero Vengo a verlo a él Porque si yo Miro al pastor Si yo miro a la gente Voy a ver errores Voy a ver debilidades Y eso va A decaer mi fe Eso me va a llevar A debilitarme Espiritualmente Por eso Principio Número uno Miradlo a él Y cuál es el beneficio Que gano Si lo miro a él Voy a ser salvo Y qué significa Ser salvo Promesa de Dios Los ángeles Le dijeron A los discípulos Cuando lo vieron subir Así como lo veis subir Así lo vais a ver Volver Cristo viene a buscar A su iglesia Y eso es lo que Me sostiene Por eso Nos apartamos Del pecado Nos apartamos De los vicios Nos apartamos De la maldad Y queremos agradar Al Señor Porque sabemos Que él viene a buscar A su iglesia Y si tú y yo Morimos No morimos Dormimos Así dice la Biblia Dormimos Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Diga Primero Amén Mira lo que dice San Juan 3.14 Primer beneficio Miradme a mí Ser salvo O sea Cuando me muera No, no le voy a tener Temor a la muerte No voy a tener Miedo a la muerte Sino que voy a ir A descansar Porque él viene Por segunda vez A buscar A su iglesia Y eso es Alentador Eso es Tremendo Eso es Maravilloso Eso es Glorioso Ante tú y yo Estábamos Lejos De la ciudadanía De Dios Pero a través De Cristo Hemos sido Acercados ¿Cuánto dicen Amén? San Juan 3.14 Dice Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así Es Necesario Digo amigo Necesario Que el Hijo Del Hombre Sea Levantado Versículo 15 Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que Más tenga ¿Qué cosa? Vida Eterna Segundo beneficio ¿Qué vamos a tener? Vida Eterna O sea Mis 89 años Que voy a vivir Si Dios no viene antes Mis 90 años Que voy a vivir No En Cristo Tengo vida Eterna ¿Sabes lo que es vida eterna? Para siempre Reinaremos con él Para siempre Cielo nuevo Tierra nueva Las cosas viejas pasaron Y Dios hará nueva Todas las cosas Todas Las cosas Vamos al versículo 14 A ver Para explicarlo Un poquito Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo Del Hombre Sea levantado Aquí en mi nota Puse La revelación De este versículo Radica En que para mirar La serpiente Había que mirar Hacia arriba Por cuanto la puso En el asta Arriba En la parte superior No abajo Arriba En el literal Debían orientar Sus pensamientos Hacia el Creador Cada vez que yo Miro hacia arriba Lo que estoy haciendo Es orientar Mi mirada Hacia arriba Hay mucho dolor Aquí abajo Hay mucho sufrimiento Aquí abajo Y Dios quiere Que tú y yo Siempre Estemos mirando Hacia arriba Dependiendo de Él Creyendo en Él Confiando en Él Que Él Es nuestro Salvador Entonces en el literal Debían orientar Sus pensamientos Hacia el Creador Los que los inducían A abandonar Sus malas prácticas Y entonces Se sanaban Solo es cuestión De orientar La vista En la dirección Correcta Por eso Isaías Dice Miradme a mí Esa es la dirección Correcta No son los hombres Es Él Y si lo miro a Él No me voy a equivocar Porque si yo miro a los hombres Me voy a cambiar De iglesia Cada cierto tiempo Que vea Problemas en la iglesia Que Dios nos ayude El énfasis En estas palabras Está puesta En Salvación Si lo miro a Él Y vida eterna Si mi mirada Siempre La oriento Hacia Él Por eso Por eso La Biblia No enseña Miren al hombre Miren al pastor No Miradme a mí Miradme a mí Lo voy a decir acá Miradme a mí Dice el Señor Miradme a mí Dice el Señor Y miradme a mí Dice el Señor Él jamás Te va a defraudar Yo te voy a defraudar Él no te va a defraudar Por eso la importancia Entonces ¿Por qué no somos Iglesia fuerte? Porque nosotros Miramos Los hombres Y los hombres Se equivocan Y los hombres Fallan Pero Él no va A fallarte Él no se va A equivocar Entonces La importancia De mirarlo A Él Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Vamos a 1 Corintios 1 10 Vamos a 1 Corintios Quiero que la pongamos En la pantalla Os ruego pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Señor Jesucristo Que hable Todos Diga Amigo Todos Una misma Una misma cosa Requisito Para formar Una iglesia fuerte Para formar Una iglesia Unida Para formar Una iglesia Poderosa Es Que todos Tengamos Que todos Una misma Cosa Un mismo pensamiento Como dice la Escritura Os ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis No que penséis Que habléis Porque la gente Te escucha Porque la gente Te oye Porque tú y yo Podemos pensar Mil cosas Pero cuando Abro mi boca Todos tenemos Que tener Un mismo lenguaje Si queremos Ser una iglesia Fuerte Si queremos Ser una iglesia Poderosa Una iglesia Que vaya Contra la cultura De un sistema Si queremos Un reino De Dios Manifestado En medio De la iglesia Entonces Número uno Que hablemos Todos una misma Cosa Número dos Que no haya Entre vosotros Que cosa Divisiones Satanás vino A matar A robar Y a dividir No, no No darle lugar Al diablo No darle lugar A Satanás Porque yo quiero Que esta iglesia Y muchas iglesias Podamos ser fuertes Y es importante Lo que hablamos Es importante Lo que yo escucho Porque tú Tú puedes Tú puedes Tener un pensamiento Pero si guardas Silencio ¿Qué es lo que Contamina a un hombre? ¿Qué es lo que Contamina a una mujer? ¿Lo que entra O lo que sale? Lo que sale ¿Qué es lo que sale? Lo que entra O lo que sale Lo que sale Por eso yo tengo Que tener cuidado Con lo que hablo Por eso yo tengo Que tener cuidado Con lo que digo Porque lo que yo digo Sale de mi boca Y eso va A contaminarme No solo a mí Sino al que me oye La pregunta es ¿Por qué en Chile No tenemos Megas iglesias? Porque no somos De un mismo sentir Cuando la Biblia Es una sola El que murió En la cruz Por nosotros Es uno solo Entonces la pregunta Que surge En esta mañana ¿Por qué? O como dice Mi madre Por la rechupaya ¿Por qué No tenemos Megas iglesias? Porque cada cual Piensa Y hace De manera Independiente Lo que quiere Por eso Jesús dijo Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen ¿Qué hacen? Me siguen Cuando dice Conmigo Me siguen Entonces Número uno Que todos Hablemos Una misma cosa Número dos Y que no Haya Entre vosotros Divisiones Sino que Estéis Perfectamente Estos unidos En una misma Mente Y en un mismo Parecer En una misma Mente Y en un mismo Parecer Nosotros cuando Llegamos a este lugar Yo vine por una iglesia Yo oré Yo oré por una iglesia Yo oré por una galería Yo oré por una iglesia Yo busqué Una iglesia Yo busqué Una iglesia Lo repito mil veces Busqué una iglesia Yo no oré Por una galería Nunca se me pasó Por la mente Una galería Pero la galería Estaba pegada A la iglesia Y surge Una oportunidad Pero usted Piensa que Yo oré Por una galería Usted cree Que yo le pedí A Dios Dios Dame Una galería Yo llegué A médico Vespucio Buscando Una iglesia Buscar Estacionamiento Para construir Una iglesia Para edificar Una iglesia Se lo digo Delante del Señor Yo no oré Por una galería Fue circunstancial Estaba ahí O la quemaba O la tomaba Entonces ¿Qué es lo que Dios Está haciendo? Dios le está dando Una oportunidad A la iglesia De poder ser ejemplos De que podamos ser Ejemplos para otros Pero para eso Tenemos que tener Un mismo sentir Tenemos que tener Un mismo parecer Tenemos que tener Un mismo Propósito Porque no va a faltar Diga conmigo No va a faltar El que diga Ahora Ahora Chaparro Tiene una galería Y eso estaba ahí Y se nos dio La oportunidad Entonces Tú y yo Tenemos que tener Cuidado con lo que Hablamos Con lo que pensamos Tenemos que tener Un mismo propósito Para que seamos Grande Para que seamos Fuerte Para que seamos Gigante En las manos De Dios ¿Cuánto lo creen Hermanos? Todos una misma cosa Que no haya divisiones Que estén unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Una versión Una versión dice Amados hermanos Les ruego Por la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Que vivan En armonía En el literal Dice corporación Que vivan En armonía Los unos Con los otros Que no hayan Divisiones En las iglesias Por el contrario Sean todo De un mismo parecer Unidos En pensamientos Y propósitos Unidos En pensamientos Y un propósito Los exhorta Pablo A ponerse De acuerdo En la unidad De la iglesia Y apela Al nombre De Cristo A obrar En conciencia De lo que Él es De lo que Él representa Y de lo que Él nos exige A través De su palabra Yo tengo Que tener Conciencia Estoy sentado En una iglesia Y tengo que Tener conciencia De lo que Él representa Y que representa Salvación Que representa Vida Eterna Y no puedo Poner en juego Mi Salvación Y mi Vida Eterna Por no saber Controlar Mi lengua Por no tener La capacidad De saber Controlar Mis pensamientos Como que Me estoy enojando Déjeme Se me pasó Ya me calme Cuando están Escuchando Esta palabra Diga conmigo No van a faltar No van a faltar Entonces cuando Usted escuche Oye Oye Yo sí que supe Que tu pastor No No es del pastor Es de la iglesia Porque todo piensa Que es mío Todo piensa Que es mío Vamos a Primera de Corintios Capítulo 10 Ahí estamos ¿No? 11 11 Primera de Corintios 1.11 Dice Así dice Porque he sido informado Diga conmigo El Mossad La CNI No la CIA No existe La CIA Porque he sido informado Acerca de vosotros Hermanos Míos No, no estoy hablando Del mundo Estoy hablando De De mis Hermanos Míos Por los de Chloe Conoce a los de Chloe Los que llegan Y Y traen Esos son los de Chloe Los que llevan Y traen Y a usted le gusta Escuchar Y si es De los pastores Con mayor razón Porque he sido Informado Acerca de vosotros Hermanos míos Por los de Chloe Que hay entre vosotros Contienda Estoy hablando De la iglesia Porque no crecemos Yo quiero entender Porque no crecemos Yo quiero lograr Comprender a través De la escritura Porque Porque no tenemos Grandes iglesias En Chile Algunos le echa la culpa Al chaqueteo Que somos envidiosos Que venimos De la cuna De allá De Arauco Y allá Los huinca Y los Cuántos se llaman Los colo colo Y todos esos toquis Resulta que en Cristo Somos nueva criatura Que somos en Cristo Diga Que somos en Cristo Versículo 12 Quiero decir Que cada uno De vosotros dice Yo soy de De Pablo Y yo de Cefa Y yo de De Cristo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién levantó La iglesia de Corintios? Pablo No fue Apolo No fue Pedro Fue Pablo Pablo levantó La iglesia de Corintios Pablo levantó La iglesia de Corintios Y en la iglesia De Corintios Pablo Fundador de la iglesia Me gustó Fundador de la iglesia El pastor principal Anda predicando En otra iglesia nuestra Pablo Fundador de la iglesia Se siente en el derecho De decirle Que dentro De la iglesia de Corintios Porque si había Una iglesia espiritual Era la iglesia de Corintios Una Era la iglesia Que tenía los dones Que tenía los talentos Era rica espiritualmente Pero dentro De esa iglesia Rica espiritualmente Llena de dones Llena de talento Habían cuatro partidos Cuatro divisiones En esa iglesia Pablo Apolo Cefas Y Cristo Cuatro Cuatro Que lo que habían Cuatro divisiones Cuatro divisiones Cuántas Cuatro Decía yo soy de Pablo Decía Yo soy de Apolo Yo soy de Cefa Y yo soy de Cristo La palabra Yo soy Es decir Yo soy partidario De él De su modo De hablar De su modo De predicar De su manera De actuar De su manera De vestirse Estos cuatro nombres Ocasionaban La formación De cuatro partidos Dentro de la iglesia De Corintios Pablo Había plantado La iglesia De Corintios Y es probable Es probable Que él tenía Más adepto Apolo Su elocuencia Lo hacía Muchos que lo preferían Porque Apolo Era bien Tipo Gigi Ávila Así Es un hombre Gloria Y quien vive Es Cristo Cefa Pedro Se le consideraba Más apegado A la ley Era más legalista Pedro Entonces Dentro de una iglesia Habían como Tendencias Y Cristo El cuarto partido Estaba formado En oposición A los demás partidos Ellos se gloriaban De ser los únicos Seguidores De Cristo Y Pablo dice ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Quién murió La cruz por ti Y por mí? Cristo ¿Fue Pablo? Diga conmigo No ¿Fue Cefas? No ¿Fue Apolo? No Cristo Por eso Él dijo Miradme a mí Si sabe Cuál es el problema Suyo y mío No solo suyo Mío también Que nosotros Miramos a los hombres Nosotros No seguimos a Cristo Nosotros seguimos Hombres Es que me identifico Con este pastor Me encanta Como predica este Me encanta Escuchar a Miguel Cuando llora Cuando se le caen Sus lágrimas Es más Sentimentalismo Para estos chaparros Más duro Yo quiero entender Por qué Por qué no crecemos Quiero que no se olvide Los beneficios Mirarme a mí Salvación Mirarlo a él Salvación Seguir a Cristo Vida eterna Pero me falta algo Porque está como De pe a pa Como que algo Al medio Falta Y sabe lo que falta Al medio La bendición Cómo enfrento La vida Cómo enfrento Mis problemas Cómo enfrento En las noches Cuando no puedo dormir Aunque me tomé Una pastilla Para dormirme Cómo enfrento Mi soledad Cómo enfrento Que estoy sin trabajo Cómo enfrento Que me van a quitar La casa Entonces Si lo miro a él Salvación Si lo sigo Vida eterna Pero qué pasa Con el día a día Qué pasa Con las debilidades Qué pasa Cuando estoy siendo Probado Para algo más grande Para algo más superior Y no fui capaz De poder entenderlo Cuando la prueba La dificultad Por la cual Estaba atravesando Solamente era Para que yo creciera En mi carácter Pero yo sigo A los hombres Y los hombres No bendicen Toda buena Dádiva Proviene de arriba No de abajo Diga conmigo De arriba Entonces Mira lo que dice La Biblia El 13 1.13 ¿Acaso está Dio Cristo Fue crucificado Pablo por vosotros O fuiste bautizado En el nombre De Pablo O fuiste bautizado En el nombre De Pablo Y Pablo dice Dios no me mandó A bautizar De repente Hay gente Que dice ¿Cuándo son los bautismos? Y Pablo dice Mira lo que dice El versículo Más adelante Versículo 14 Doy gracias a Dios Que a ninguno De vosotros He bautizado Sino A Crispo Y a Gallo Versículo siguiente 15 Porque ninguno Diga que fuiste Bautizado En mi nombre Y está bien El bautismo De repente Como que es algo Que tiene que ser así Nosotros todos los años Hacemos bautismo De repente La gente canta Alguien le dijo Oye te bautizaste Ya perdés Si no te bautizáis Porque escuchamos A gente Que no deberíamos escuchar Quiero que busques Primera Corintios 3 Primera Corintios 3 Esto es lo que le leo 3.4 Dice Porque diciendo el uno Yo ciertamente Soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolo No soy carnales Wow Carnales Yo pensé que eso Lo habíamos inventado Nosotros los pentecostales Porque diciendo el uno Yo ciertamente Soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolo Pregunta No soy carnales O sea O sea Si yo Miro a Pablo Miro a Cefas No soy un hombre espiritual Estoy siendo un hombre Carnal Entonces Hay dos niveles De personas Dentro de la iglesia Cuando debería haber Uno solo Si somos Nueva criatura Deberíamos ser Toda una nueva criatura Pero en la iglesia Hay espirituales Y hay Carnales Para decirlo Más simple Para no ofender a nadie Que no es mi intención Personas naturales Que hablan Y hablan Cuando deberíamos ser Personas Espirituales Que discernimos Jesús lo dijo Les conviene Que yo me vaya Y enviaré al Consolador Para que los guíe El Espíritu Santo Él los va a guiar A toda verdad Y a toda Justicia Diga conmigo A toda Justicia Versículo 5 Que Que pues Es Pablo Y que es Apolo Pablo no dice Quien es Pablo No dice Quien es Apolo No dice Quien es Claudio Dice Que es Apolo Que es Chaparro Que es Una mesa Una silla No dice Quien es Quitándole De que No miren La persona Sino lo que Dios Hace con la persona Pero nosotros Miramos las personas Que es inevitable Es verdad Es inevitable Pero lo que ha destruido Nuestras iglesias Las divisiones Tan común Y tan normales Que existen Dentro de nuestras congregaciones Es porque nosotros Miramos los hombres Que pues Es Pablo Y que es Apolo Sabe lo que somos Servidores Que es lo que somos Servidores Que es lo que somos A ver voy a decirlo acá Para si lo tire más fuera Que es lo que somos Servidores Que es lo que somos Servidores Los pastores Servidores No somos Amos Que son las pastoras Servidoras Servimos Hemos sido Llamados Por Dios Para Servir Y no Para que Usted me siga A mi Porque yo no Morí en la cruz Por usted Cristo Murió en la cruz Por usted Él murió Por usted Entonces usted Tiene que mirar A Cristo Pero aquí Quiero encontrar La tercera pata De la mesa Aunque la mesa Tenga cuatro patas Salvación Vida eterna Pero me falta Una pata Y eso Según lo que A cada uno Le consejo al Señor Versículo 6 Yo planté Y aquí está Apolo regó Punto y come Y se acabó Pero Diego amigo Pero Vamos Dígalo fuerte Pero Vamos Dígalo fuerte Pero El crecimiento Lo va a dar O lo ha dado Chao Me voy No Me voy No El crecimiento Lo va a dar O lo ha dado Lo ha dado La pregunta es ¿Por qué ¿Por qué yo no lo recibo? ¿Y sabe por qué Usted y yo No lo recibimos? Porque seguimos A Apolo Porque seguimos A Pablo Porque seguimos A Cefa Seguimos hombres No seguimos A él Mirarlo Mirarlo A él En Chile Cuando vino El Papa En el Estadio Nacional Dijo Mirarlo A él Así dijo El Papa Mirarlo A él Pero ¿Qué hace La Iglesia Evangélica? Miramos Por eso Dentro de las Iglesias Aparecen Los Apolos Ferviente Que te habla Que dice ¿Dónde es? ¿Cómo usted? Uy Que habla bonito Usted El Señor Me ha dado Algunos Cojones Entonces Vida eterna No Salvación Crecimiento Vida eterna Ahí Ahí está el hilo ¿Sí o no? Ahí está el hilo Entonces ¿Por qué tú y yo No crecemos? Cuando uno ve La Iglesia La Iglesia Primitiva Cuando uno ve La Iglesia Primitiva En el avivamiento De la Iglesia Cuando Dios Derramó El Espíritu Santo Dice que Todos estaban Unánimes Unánimes Juntos ¿Y sabe Lo que ocurrió Ahí? En un día Tres mil Alma Dios Añadía A la Iglesia ¿Cuál era La estrategia? Estar juntos Orar juntos Clamar juntos Tener un mismo Propósito Tener un mismo Pensamiento Otro día Cinco mil ¿Sabes lo que Significa cinco mil En un día Que se añaden A la Iglesia Porque están unidos Porque tienen Un mismo sentir Porque piensan Iguales La pregunta es ¿Por qué No tenemos Grandes Iglesias? Porque el crecimiento No lo da Apolo Y yo sigo Apolo Me gusta como predica Apolo Y vengo cuando predica Apolo No, me gusta cuando predica Pablo Y vengo solo cuando predica Pablo Y no me doy cuenta Que estoy armando un partido Aquí en mi mente Y lo sigo Y no estoy siguiendo A él Sino que estoy siguiendo A un hombre Que me puede defraudar Que me puede fallar ¿Sabe usted cuánta gente Está fuera de la Iglesia Hoy día Porque un día Un hombre los defraudó Porque no lo miraron A él Porque no lo buscaron A él Y aunque Él Les daba salvación Y aunque Él Les daba vida Eterna Y aunque Él Daba el crecimiento Cayeron en la tentación De unirse a grupos De Pablo De Cefas Y de Apolo Yo estuve Como siete años En el Templo Chile Se me acabó El tiempo Estuve siete años En el Templo Chile Y en siete años Tuve todas Estas divisiones Yo no era hijo De pastor Así que Yo no sabía Cómo era la Iglesia No tenía ni idea Cómo funcionaba La Iglesia Yo miraba Y copiaba Si había coro Hacía coro Si decían A su nombre Gloria Yo decía A su nombre Gloria Y los coritos Eran los mismos Que cantaba La Iglesia Yo también Los cantaba Me dividieron La Iglesia Porque me pesaban Y pesaba menos Que un paquete Cabrita Porque yo me casé Y mi mujer Era un pastor Al tiro Y ya Como cuatro años Convertido Y para mí Era una honra Dios mío Me hicieron Pedazo Mi casa Era la casa De ellos Comían En mi mismo Plato Y los que me Hacían pedazos No eran los De afuera Eran los que Entraban En mi casa Los que El asado El pedacito De carne La oncecita El tecito Hermano Venga Aquí a mi casa Eso Eran los que Me pelaban Hasta que dije Nunca más Invito a nadie A mi casa Me endurecieron La pregunta es ¿Por qué no crecemos? En siete años Una tras otra Una tras otra Aparecía un líder Por la radio Llegaba mucha gente Llegábamos a doscientos Y venía uno Como Apolo Elocuente ¡Puah! Me llegaba como cincuenta ¡Que Dios te bendiga! ¿Y sabe lo que decían ellos? ¿Sabe lo que Lo que dice Ello? ¿Cómo convencen La gente? Se va el trigo La cizaña quedó Te veían como El siervo de Dios Como el ángel De Dios No De un demonio Ahora Crecía golpe Literal Crecía golpe Dios me quebrantó Muchas veces Muchas veces Dios me hizo pedazos Para poder entender Su propósito Y no el que yo tenía De la iglesia pentecostal Era pan de cada día Las divisiones Se lo digo delante Del Señor No salía de vacaciones Para que no me dividiera En la iglesia Andaba mirando así ¿Quién se levanta ahora? Por eso tengo el ojo De guay Porque llegan como ovejas Pero son lobos Son lobos Vestidos de Ovejas Y yo pastor El amor de Dios Me hicieron ¿Y sabes lo más terrible? Que me hicieron pedazos Sin ninguna misericordia Dijeron Nos recibió No Tomaron una gileme Cortante a pedacitos Así Usted ve todo esto ahora Pero Usted no sabe Lo que hemos vivido Con Jessica Y si nosotros Hemos crecido Es porque Entendimos El propósito De Dios Le guste O no le guste A la gente Lo digo O no lo digo No Mejor no lo digo ¿Quién da El crecimiento? Tenemos salvación Tenemos salvación ¿Cuándo dicen Salvación? Diga Vida eterna Vida eterna Crecimiento Porque si usted Lo mira a él Toda buena dádiva Le va a venir de él Todo don perfecto Le va a venir de él Él le va a bendecir Él le va a ayudar Usted va a ser próspero Usted va a ser próspero Por él No por Pedro No por Pablo No por Chaparro Sino por Cristo 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 Su nombre es Cristo Póngase de pie Para Pablo Lo importante No es La persona Sino la función Que cumple Para Pablo Lo importante No es La persona Sino la función Que cumple Pablo exhorta Que no debían Poner su atención En las personas Sino en el trabajo Que desarrollaban En el nombre De Cristo El Señor Envía a su siervo A realizar Tareas diferentes Todos no pueden ser Lo que yo hago Ni yo puedo hacer Lo que usted hace Todos somos distintos Pero todos somos Necesarios Pablo no está Interesado En Chaparro Sino en los resultados En todo el mundo Se predica El Evangelio Pero esta labor Tiene fruto Solo si Dios Lo bendice Si Dios Nos apoya Si Dios Nos apoya Esta mañana Yo quiero poner Esto en tu corazón Tenemos que crecer Tenemos que avanzar Tenemos que tener Un mismo propósito Una misma visión Un mismo anhelo Un mismo deseo Del corazón De poder avanzar Yo quiero Si tú me sigues a mí No te vas a multiplicar Pero si lo miras a Él Y cada vez que te arrodille Él dice Señor Ayúdame Él te va a ayudar Usted me va a pedir La oración a mí Yo voy a orar Por usted Pero Quien abre Ventana de los cielos No soy yo Es Él Y yo no quiero Que te conformes Solo con salvación No quiero que te conformes Solo con vida eterna Quiero que busques La multiplicación Quiero que Dios Te multiplique En tu área Todas las áreas De tu vida Sean multiplicadas Por el Señor Estaba atragantado Con esta palabra ¿Sabes lo que Estaba atragantado? Solo quería Soltarla Porque creo Que nuestras iglesias Siguen los hombres Y los hombres Nos bendicen ¿A quién seguiste? ¿A quién seguí? Quiero que levante Sus manos Un minuto Vamos Hay una presencia Del Señor Perdónanos Señor Perdónanos Sana nuestra tierra Señor Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Señor Sana mi casa Mi familia Sana mis hijos Mis hijas Sana el negocio Sana en mi salud Sana mi tierra Dios Ayúdanos Ayúdanos a caminar Bajo tu gracia Gracias por Pablo Que son colaboradores Gracias por Cefas Gracias por Apolo Son colaboradores Cada uno Recibirá su recompensa Gracias por Cefas Gracias por Cefas Gracias por Cefas